Es un secreto a voces que las tartas de queso gustan a todo el mundo. Triunfan en todas las casas. Baratas, sencillas y siempre salen. Ya verás el toque que le damos hoy. Precalentamos el horno a 180 grados. Batimos los ingredientes de la tarta de queso. Queso crema, huevos, maicena, azúcar gras, levadura y la vainilla. Que como se me olvidó la eché un poquitín más tarde. Mezclamos bien hasta obtener una mezcla muy homogénea. ¡Suscríbete al canal! Vertemos la mitad de la mezcla en un molde desmoldable de 18 centímetros que habremos engrasado. Pelamos y troceamos el mango, lo echamos por encima junto con las pepitas de chocolate y cubrimos con el resto de la mezcla. Horneamos a 180 grados durante 45 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, bajamos a 160 y dejamos unos 15 minutos más. Dejamos enfriar y cuando esté completamente fría desmoldamos. Decoramos con unas láminas de mango y unas fresas y un bombón que corría por ahí. Espolvoreamos también con azúcar gras. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!